Caminaré hacia tu amor Tu fuego en mi interior ardiendo está Salvaje amor que brillará Esta pasión todos verán Tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Y por siempre brillarás Alaba a tu Dios en este día Este es el día que Dios preparó Para que lo amara más Al despertar te cantaré Mis ojos en ti fijaré Al recoger tu corazón Caminaré hacia tu amor Tu fuego en mi interior ardiendo está Salvaje amor que brillará Esta pasión todos verán Tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Junto a mí estarás Y por siempre brillarás Y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Y por siempre brillarás Brilla con poder y con gloria Brilla en nuestra vida Brilla en esta mañana ¡Oh Rey! Tú, 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 Tú y yo Tú, Tú y yo Tú y tú y yo Tú, Tú y cupés Debes ser mí, soy tuyo para siempre. Somos tuyas. Levanta tu mano ahí en alto. Dale una alabanza loca a Dios. Dale una alabanza alta, brillante, reluciante. Él ha dado todo. ¡Entregale todo! ¡El universo! El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo por sus hijos traer su gloria. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo por sus hijos traer su gloria. Queremos de tu gloria dar vida a lo muerto. Y enseñar a la nube de testigos. Dios que hace mil labros. Hoy queremos de su gloria dar vida a lo muerto. Y enseñar a la nube de testigos. Dios que hace mil labros. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo. Aquí está, de las cenizas, nace un canto. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo. Él está aquí. A ti estará, de las cenizas, nace un canto. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. ¡Oh, oh, oh! Con tu mano en alto así. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, 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 oh El diablo no tiene nada en mí Mis manos en su presencia y no me importa quién me vea El diablo no tiene nada en mí Mis manos en su presencia y no me importa quién me vea El diablo no tiene nada en mí Mis manos en su presencia y no me importa quién me vea El diablo no tiene nada en mí Quiero ver esa mano arriba, ¿sí? Allá atrás, levante su mano Así viene El diablo no tiene nada en mí Grítelo Dígalo Levante su mano Levante sus manos No me avergüento de ti, Jesús Tú estás viva, tú estás viva, tú estás viva Yo te avergüento, el diablo no tiene nada en mí Voy a gritar y declarar Dios está vivo, aquí está Que las cenizas nacen en un campo Santo, santo, es el Señor 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 Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Tú eres santo Tú eres grandioso En esta mañana recibe la gloria Y no me avergüenzo de él No me avergüenzo Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Y aunque para el mundo sea locura Pero para nosotros es poder Para nosotros es gozo, es fuerza Estamos fundamentados en el que está vivo Y no vamos a callarnos No hay nadie que pueda callar nuestras botes No hay nadie que pueda callar nuestras botes Donde quiera que vaya yo cantaré de su amor Donde quiera que vaya Vivo está, vivo está, vivo está Suéltalo Vivo está, vivo está Y seguiré cantando Y seguiré alabando No pararé Hasta que te conozcan Y seguiré danzando Y seguiré alabando No pararé No pararé Hasta que te conozcan Y seguiré danzando Y seguiré alabando No pararé Hasta que te conozcan Y seguiré danzando Y seguiré danzando Y seguiré alabando No pararé Hasta que te conozcan Hasta que te conozcan Hasta que te conozcan Hasta que te conozcan Oh my God El rey está en este lugar ¿Cuántos celebran con su mano en alto así? Quiero verle danzando en esta mañana Usted tiene que hacer algo diferente en esta mañana Oh my God Ponga algo en la atmósfera Ponga algo Satura esta atmósfera de alabanza Hey Haga algo No sé El pino El puente La vueltita Ay o no Pero Yo sé que usted puede darle Una alabanza más extravagante Y más alta a Dios ¿O no? ¿Sí o no? Ok entonces dígame Sí Si usted quiere venir al altar El altar está abierto Pero vamos a volvernos locos para él Él es el amor de nuestra vida Y la iglesia le espera Y la iglesia le celebra Hay gozo en los cielos Hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista El rey pronto regresa El rey pronto regresa Hay gozo en los cielos Hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista Su novia ya está lista El rey pronto regresa Let's go Let's go Let's go Grito Grito Haga algo Haga algo No tardará El que ha de venir vendrá El que ha de venir vendrá El que ha de venir vendrá Dígalo así Dígalo así No tardará No tardará No tardará El que ha de venir vendrá 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 No tardará, no tardará, en que a de venir vendrá No tardará, no tardará Así, no tardará No tardará, no tardará Y no tardará Y no tardará No tardará No, 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 no. Hay un espíritu de gozo en este lugar. El gozo de Dios es su fortaleza y está sobre usted en este día. ¿Cuánto le celebran? Ok, algo por merengue. Algo merengue. Ok, vamos a fluir en lo nuevo. Amén. Dale. ¿Cómo es? Quiero ver su palma arriba así. Algo va con nosotros. El espíritu y la novia dicen ven, 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 ven. El espíritu y la novia dicen ven, ven, ven. El espíritu y la novia dicen ven, ven, ven. No le escucho. El espíritu y la novia dicen ven, ven, ven. El espíritu y la novia dicen ven, ven, ven. El espíritu y la novia dicen ven, ven, ven El espíritu y la novia dicen ven, ven, ven El espíritu y la novia dicen ven, ven, ven El espíritu y la novia dicen ven, ven, ven Dar un aplauso al Señor en esta mañana Vamos un poquito más fuerte, vamos un poquito más fuerte Él recibe la gloria, Él recibe la honra en esta mañana Gracias Señor, están contentos, están contentos, están alegres Algo va a pasar en esta mañana, amén Dile a su vecino, algo va a pasar en esta mañana Quiero que tomen su asiento por unos minutos Yo quiero que miren a la pantalla, a la mano derecha, a la izquierda Vamos a ver unos anuncios Hola familia del Rey Jesús, vamos a ponerlos al día con lo que viene para este mes Continuamos el ciclo de la escuela de discipulado Nuevos creyentes y las clases para la familia Todos los martes y viernes por el resto del mes Llamamos a todos los que tengan una pasión por compartir el evangelio A que se unan al ministerio evangelístico Se estarán reuniendo de lunes a viernes para hacer salidas evangelísticas y ganar almas Esta será una oportunidad para aprender y crecer en el evangelismo sobrenatural Para continuar transformando vidas a través del poder de Dios Nos vemos todos los días de lunes a viernes en el Salón 1 Marca tu calendario para un día especial de acción de gracias Para que vengan todos en familia mientras damos gracias a Dios Para más información acerca de las clases locales o eventos Visite nuestro sitio web elreyjesus.org Asegúrese de pasar por la librería y ver los especiales de esta semana Así como el nuevo libro del apóstol Guillermo Maldonado Encuentros diarios con Dios Nos vemos en el tabernáculo a las 7 de la noche Que tengan una excelente semana Amén, dale a Dios un aplauso Solo unos anuncios más y ya terminamos Mañana a las 7 de la noche vamos a tener nuestro tabernáculo aquí en la iglesia Para aquellas familias que ustedes vienen cada lunes Mañana vamos a estar aquí a las 7 y media de la noche Amén Este jueves vamos a tener un servicio especial de día acción de gracias Eso no se quede en su casa ¿Cuántos están agradecidos por todo lo que Dios ha hecho este año? Yo tengo mucho de darle gracias a Dios Esto este jueves a las 10 de la mañana Vamos a estar aquí con nuestro padre espiritual Nuestra madre espiritual Y vamos a darle gracias a Dios Amén ¿Cuántos jóvenes están aquí en esta noche? Amén, esta mañana Este viernes no vamos a atender servicio de jóvenes Dado acción de gracias Vamos a esta semana El jueves, el viernes Las oficinas van a estar cerradas Para que ustedes puedan compartir con su familia Amén So joven que estás aquí Este viernes no vamos a tener servicio Pero el próximo Si vamos a tener servicios Amén Nuestro ministerio está colectando juguetes para niños para esta Navidad Como ministerio tenemos muchos niños que no tienen dinero No tienen recursos para comprar juguetes Y como ministerio queremos ayudar Queremos bendecir a esos niños de 2 a 12 años So a partir de este domingo Este domingo vamos a tener unas cajas a la mano derecha A la mano izquierda Donde ustedes puedan venir de aquí hasta diciembre 25 Y dejar un juguete Amén Va a ser para ayudar a los niños Esta noche, diré esta noche Vamos a tener al pastor Benningín con nosotros So yo quiero darle un aplauso al Señor por eso So yo no quiero que ustedes se queden en casa Quiero que vengan a las 6 de la noche Vamos a tener un servicio glorioso Amén Que Dios los bendiga Dios está haciendo cosas grandes en este lugar Dale un aplauso fuerte al Señor Vamos dáselo fuerte, fuerte, fuerte Tu milagro está aquí Si estás buscando sanidad Dios te va a sanar Él puede restaurarte, levantarte completamente Dios siempre está haciendo dos cosas Preparando la promesa para ti Y preparándote a ti para la promesa Estamos en transición Entrando en tiempos nuevos Yo te voy a pedir que bajes tu cabeza un momento Vamos a orar La presencia de Dios está en este lugar Y hay personas que están aquí Que en esta mañana Estás caminando sin Dios Todavía no conoces a Dios en tu corazón Esto ya no es una iglesia Es un altar Y el poder de Dios está aquí para tocar tu vida No tienes que vivir en depresión No tienes que vivir en tristeza No tienes que vivir triste y solo Hay un Dios que te puede libertar Hay un Dios que te puede sanar Hay un Dios que te puede levantar De la depresión que estás viviendo Todo ser humano tiene un vacío en su corazón Y muchas veces lo trata de llenar Con droga, con sexo, con dinero, con familia Pero yo quiero decirte en esta mañana Que nada de eso puede llenar tu vacío Lo único que puede llenar tu corazón Es el poder del Espíritu Santo Cuando tú tienes un encuentro con el Dios vivo Y el Dios vivo está en este lugar Para tocar tu corazón Para tocar tu vida Yo no sé cómo llegaste a este lugar Pero no tienes que salir Como tú entraste Hoy tú puedes salir libre Hoy tú puedes salir sano Hoy tú puedes salir restaurado Amigo y amiga Si estás aquí Y Dios te está llamando Tú dices estoy cansado De vivir sin Dios Estoy cansado Si muero hoy no sé A dónde viviría El resto de mi eternidad Pero hoy quiero hacer un pacto con Dios De caminar con Él De vivir para Él Al contar a tres Yo te voy a pedir Que tú levantes tu mano Y decirle a Dios Yo quiero entregarte mi corazón Yo quiero entregarte mi vida Y pasar del reino de la oscuridad Al reino de la luz La presencia de Dios está aquí Para tocar tu vida Y aquí Dios te va a transformar En esta mañana El pecado te ama por una temporada Pero te condena una eternidad Lo que haces ahora Es amistad con el mundo Es enemistad con Dios Pero hoy Dios va a romper esos pactos Y empezar un pacto contigo Una nueva vida Y vas a ser una nueva criatura Lo único que tienes que decirle a Dios Yo quiero recibirte en mi corazón Al contar a tres Te pido que levantes tu mano Una, dos, tres Amén veo tu mano, amén veo tu mano, amén veo tu mano Tu mano, manos por todos lados se están levantando Vamos iglesia Dale un aplauso a toda la gente Que está tomando decisión Pero hay gente acá todavía Que una vez caminó con Dios Una vez leía la Biblia Oraba, sentía la presencia de Dios Pero ya no caminas en tu primer amor Te has apartado de Dios Y Dios te está llamando en este día Yo te quiero decir que yo me aparté de Dios Y me secuestraron Y en un secuestro fue como yo me reconcilié con Dios Y ninguna bala me tocó El poder de Dios me tocó Y ahora viajo por las naciones Predicando el Evangelio de Dios Y aquí en esta mañana Dios quiere que te reconcilies Que vuelvas a sus caminos Y la gloria postrera será mejor que la primera Dios te está llamando al contar a tres Si te quiere reconciliar con Dios Yo quiero que también levantes tu mano Uno, dos, tres, levanta tu mano Amén veo tu mano, amén veo tu mano Amén veo tu mano Todas las personas que levantaron su mano Si se ponen de pie por favor Y la iglesia le dé un aplauso Vamos ponte de pie En cualquiera de los dos llamados que hiciste Toda la gente que levantó su mano Yo te voy a pedir algo más Escúchame Cuando Dios tocó mi vida Tocó toda mi familia Soy de familia de apóstoles Y de profetas y de evangelistas Cambiamos el ciclo en mi familia Ahora te voy a pedir Que vengas aquí al altar Uno, dos, tres Ven corre al altar Corre al altar Corre al altar Corre al altar Y corre a los pies de Dios Que queremos orar por ti Todos los que levantaron su mano Ven acá corre al altar Dios te está llamando Dios espera por ti No importa tu situación Ven, ven, ven Vamos dale un aplauso Que la gente está pasando Así se viene a los pies de Dios Gente llorando Siendo tocada Vamos ven Corre a Jesús Ven, corre a Jesús Corre, corre a los pies de Dios Sigue aplaudiendo Gente están teniendo Una nueva temporada Encuentros con Dios Vamos Si te estás viéndome por el internet Y por la computadora Dios te está llamando Dios quiere que tú también Seas transformado Jesús quiere entrar en tu corazón Habla con Él Y dir de esta oración Jesús entre mi corazón Perdona mis pecados Límpiame Quiero empezar Y conéctate al ministerio El Rey Jesús Hay un número de teléfono Y hay un website Para que tú puedas entrar Y conectarte con nosotros Queremos orar por ti Quedar libre En el nombre poderoso de Jesús Vamos a ir Dale un aplauso fuerte al Señor Hoy me mostró ante Jesús Viste tu sangre en la luz Esperamos por ti No hay otro amor igual Dale un aplauso fuerte al Señor Por todas las almas Él murió y resucitó Sobre la muerte del Señor Cada vez Él murió y resucitó Dice tu vida Dice tu sangre Levanta tu voz Puro de Dios No hay otro amor igual No hay otro amor igual Él murió y resucitó Hoy murió y resucitó Sobre la muerte del Señor Nada me separará Hoy me mostró Hoy me mostró ante Jesús Viste tu sangre en la luz No hay otro amor igual Dale un aplauso fuerte al Señor Cántalo con tus labios Me murió y resucitó Sobre la muerte del Señor Nada me separará Hoy me mostró Hoy me mostró Hoy me mostró Nos mostró No hay otro amor igual No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte del Señor No hay otro amor igual Él murió y resucitó Él murió y resucitó Él murió y resucitó Y un camino abrió, como consumado es, el velo rasgó, un camino abrió. Cierra sus ojos y levanta su voz. Ponga su adoración en la atmósfera, ponga su adoración en la nube. Cierra sus ojos y levanta su voz. Ponga su adoración en la atmósfera, ponga su adoración en la atmósfera. no al rey al rey dile al rey rendimos toda gloria dile al rey al rey rendimos majestad en esta mañana dile al rey rendimos toda gloria dile fuerte al rey al rey al rey al rey rendimos toda gloria al rey rendimos majestad al rey rendimos toda gloria al rey al rey al rey al rey rendimos toda gloria al rey su mano en alto su mano en alto algo está ocurriendo en este lugar su presencia está aquí su presencia está aquí su presencia está aquí levanta tu voz levanta tu voz al rey al rey al rey al rey al rey arru受イ a plia vine más allá vamos a secarre no cae su boca hay damnación dentro de su corazón suéltela suéltelo súéltelo Ale, bendimos toda gloria Ale, bendimos majestad Vamos, únanse con el cielo, vamos Ale, bendimos toda gloria Ale, bendimos majestad Ale, bendimos majestad Ale, bendimos toda gloria Ale, bendimos toda gloria Ale, bendimos majestad Ale, bendimos toda gloria Ale, bendimos toda gloria Ale, bendimos majestad Ale, bendimos toda gloria Ale, bendimosまで Dios, bien fuerte, dígalo, dígalo, al rey, ¿cómo es? No puedo irle más alto, dile. Prendimos majestad, con su mano en alto así, dígale. Y eso estás aquí, rey, vamos, vamos, levántale, al rey. Al rey, bendimos orador, al rey, bendimos orador, al rey, bendimos orador, al rey. Al rey, es una canción que exalta al Señor, que prepara el camino, el camino del Mesías. Es una canción que exalta al Señor, que prepara el camino, el camino del Mesías. Es una canción que exalta al Señor, que prepara el camino, el camino del Mesías. Es una canción que exalta al Señor, que prepara el camino, el camino del Mesías. Es una canción que exalta al Señor, que prepara el camino, el camino del Mesías. Es una canción que exalta al Señor, que prepara el camino, el camino del Mesías. ¡Gracias! Y recibe la gloria, 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 recibe la gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, recibe la gloria, 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 recibe la gloria, recibe la gloria, 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 recibe la gloria, 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 recibe la gloria, 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 gloria Recibe la gloria, dígale Recibe la gloria Quiero ver toda mano en alto Todas las manos en este lugar se alzan En rendición, en señal de rendición Nos rendimos ante ti Nos rendimos para darte la gloria Nos rendimos para darte la gloria La gloria Recibe la gloria Su ripreia la parte Hay un cacico nuevo Besatelo en su espíritu Abruz y ripreia Y ripreia la gloria Todo el mundo canta en lenguas Todo el mundo besate su boca Carga esta atmósfera Cargala con coloración Pon, pon, pon Pon tu semilla Y ripreia la gloria Abrurororu Prustiri Bra, rabé Abruroru Bra, rabé Einar PowerPoint Su evalem y 98 Algo está pasando Algo está pasando Zoomela Su evalem ¡Suscríbete! 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 Levanta su voz pueblo de Dios Jesús ven, dígale Jesús ven 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 Cuando las manos se mueven así Deja que el Rey vea tus manos Deja que el Rey reciba tu oración Dígale Ven Jesús con Jesús Jesús ven 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 Hágale así, ven ya Te estamos esperando Ven, Jesús, ven, Jesús Ven, Jesús, ven Ven, Jesús, ven Ven, Jesús, ven Tu iglesia te espera Tu iglesia te espera a ti Ven, ven, ven Espíritu en Dios Sin problemas Ven, Jesús, ven Suéltalo, dile, Jesús, dile Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Quiero escuchar al pueblo como lo canta Bien alto, bien alto, bien alto, bien alto Dile Jesús, ven Jesús, ven Dígale a él, dígale Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Más alto, dígame. Jesús. Jesús, 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 Jesús. Levante la mano al cielo en esta mañana. Adore a Dios. Dale un aplauso grande a Jesucristo en esta mañana. Padre muchas gracias. Fuerte ese aplauso. Antes de sentarse voy a buscar tres personas que no vinieron con usted. Dale un abrazo. Un saludo. Dígale que bueno verte. Que bueno saludarte. Salude ahí por favor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Tomen asiento ahí donde está. Mientras las personas están llegando. Si me pueden llamar la red por favor. Que pase la red para acá. Si alguien diga la red que entre. Yo quiero que abra la Biblia. Tomen asiento. Abra la Biblia por favor. Buenos días a todos. Puede sonreírle a la persona que tiene al lado. Dígale te bendigo. Te ves ungido. Te ves sano. Te ves próspero. Te ves rico. Dígale. Te ves millonario. Que tomen asiento. Vamos a la Biblia. Si ustedes tienen allá en Gálatas capítulo 4 verso 4. Gálatas capítulo 4 verso 4. Quiero hablarles en este día. Acerca de la transición. El cómo hacer la transición a lo nuevo. Una vez más. Quiero hablarles acerca de la transición a lo nuevo. ¿Cuántos de ustedes quieren entrar en lo nuevo? Ok. ¿Quiere lo nuevo o quiere el vino viejo? Ok. Vamos a llegar a Gálatas capítulo 4 verso 4. Y dice por cuanto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Surray esa palabra cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo nacido de mujer. Did you bring the net? Nacido de mujer. Y nacido bajo la ley. Esa palabra vino el cumplimiento de los tiempos. Surrayela. Y vaya por favor a surrayar. Vamos a ir a otra palabra. Que está en el libro de Hechos capítulo 2 verso 2. Hechos capítulo 2 verso 2. Y de repente vino del cielo. Verso 1 perdón. Vamos a ver el 1. Hechos capítulo. Dice cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó. Hay una traducción. Dice cuando se vino el cumplimiento. Del día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Todo lo que vemos acá. Yo quiero que me vean un minutito. Para entrar en lo que le voy a entrar. Estamos viviendo estos tiempos. Para ustedes entender y saber. Y entrar en lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Para cada uno. Tenemos que saber de dónde venimos. Desde qué ha pasado. Y a dónde vamos. Para predecir los tiempos que estamos viviendo. Nos estamos acercando al año viejo ya. Está terminando. Y comienza un nuevo año. Para predecir algo profético. De lo que está pasando. Nosotros tenemos que hacerlo desde tres lugares. La palabra escrita. Que está escrita. Dos. La palabra rema. O la revelación de Dios. La palabra de la hora. Y tres. La guianza del Espíritu Santo. Esas tres cosas. Nosotros podemos predecir lo que viene. Y lo nuevo que viene. Esas tres cosas. La palabra. La rema. La revelación. Y tercero. La guianza del Espíritu Santo. Entonces cuando. Para que sepa dónde estamos. El 2014. Hubo lo que se llamó una luna roja llena. Y en esa luna roja llena. Dios estaba hablando por una señal. Estaba llena. Y eran cuatro. Eran cuatro. Y eso no va a ocurrir. Hasta en 450 años. No va a ocurrir. Cayendo en una fiesta. Porque Dios alinea las fiestas. Y da una señal en el cielo. Que habla de esa fiesta. Y hay tres fiestas. Que ya han estado tomando lugar. Ahora mismo. El reloj de Dios. Son las fiestas. Digan todo. Las fiestas. Dios camina. O Dios. Dirige por las fiestas. La fiesta de la Pascua. Se cumplió con Jesucristo. Entró en el capítulo 2. Verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. Esa fiesta de Pentecostés. Es la fiesta del Espíritu Santo. Y cuando vino esa fiesta. Entonces ahí comenzó el reloj a trabajar. Cuando vino el Espíritu Santo. Comenzó el reloj a trabajar. Entonces a partir de ahí. De esa fiesta. Vemos muchas cosas. Pero quiero que me vean todos. Vemos entonces. Hechos capítulo 2. Verso 1. Entonces podemos ver. Que en el 2014. Dios nos habló. Nos puso una señal en el cielo. Y vemos cuatro lunas llenas rojas. ¿Y qué representa eso? Algo lleno representa plenitud. Una llenura total. Entonces dice. Cuando vino el cumplimiento. O la plenitud de los tiempos. Cristo vino. Cuando vino la plenitud de los tiempos. El Espíritu Santo vino. Entonces. ¿Qué le quiere decir con todo esto? Que hay una plenitud. O una llenura. Que es del último tiempo. Que se está cumpliendo. Estamos viviendo en la última era. En la última edad. Y en esta última edad. Está preparada para nosotros. Los hijos de Dios. Entonces. Todo. Todo. En este tiempo. Porque estamos terminando la fiesta. ¿Y de dónde saca esos números apóstol? De Oseas capítulo 6 verso 2. Y dice. En el segundo día. Nos vendarás. En el tercer día. Nos resucitarás. Entonces. Y allá. En primera de Pedro. Dice. Que un día. Para nosotros. Para Dios. Es como mil años. Para nosotros. La fiesta de Pentecostés. Dura dos mil años. Y hasta el día de hoy. Pero alguien dice. Pero ya pasamos los dos mil. Ya pasamos los dos mil. En el calendario romano. Pero no en el de Dios. En el de Dios. Estamos como en 1985. 90 por ahí. Eso está. En el hebreo igual. Estamos en ese calendario. So. Pero. Le digo todo esto. Para decirle. Donde vamos. No se me duerma. Mientras la gente está llegando. No se me duerma. You didn't call the net. Ok. Entonces. Vamos a. Vamos a decirle lo siguiente. Mire para allá. Mire esto. So. Estamos en todo. Ahora lo que es. Todo está llegando. La copa. Se está. Llenando. Ya está llegando a la plenitud. A la medida. Completa. Está llegando a la plenitud. A la llenura máxima. Todo. Entonces. Hay oraciones. Que han estado acumuladas. Por años. Porque no han sido. Contestadas. Hay. Finanzas. Que nosotros hemos dado. Que no hemos visto la respuesta. Hay cosas. Que nosotros hemos hecho. Que no hemos visto. Hoy. Y la pregunta. Que no lo hemos visto. Es por una razón. Porque ha habido una acumulación. Ha habido una acumulación. En los cielos. De muchas cosas. Pero Dios. Está dando. Esa acumulación. Esa plenitud. De todo. Lo va a desatar. En el tiempo final. Y cuando es el tiempo final. No es mañana. Estamos ya viviendo. Esa era. La era última. Del. Antes de venir a Cristo. Aquí viene. Estamos viviendo una plenitud. Va a haber una plenitud de unción. Una plenitud de todo. Todo lo que nosotros hagamos. Viene a plenitud. Pero a lo segundo. Esto es importante que vean. Lo segundo. Es lo siguiente. Vimos otra señal de Dios. El jubileo. Levanten su mano. Y digan. Jubileo. No solamente vimos la luna. Que Dios decía. Hey. Esto se termina. Ya está llegando todo a la plenitud. Ya estamos llegando al final. A la plenitud de esta edad. Lo segundo. El jubileo. El jubileo es el año. El cual vimos el 2014. 49 años. Y el 2050. El 50 años. Lo vimos en el 16. Terminamos el jubileo. En ese jubileo. Pues también. Es el último. Que nosotros. Esta generación. Vamos a ver. Es el último. Antes de que Jesucristo venga. Ya no vamos a ver otro. Porque cuando. Cuando ya veamos otro. Va a ser. Yo voy a tener casi 90 años. Usted va a tener. Los que tienen ya. 70. Ya. Yo creo que ya están con el Señor. Ya le dieron la patada a la lata. Los otros. Otros que tienen ahorita 25. Van a tener 75. Y a usted va a ser un millonario. Porque no. Si no. No se me despierte. Están medio dormidos hoy. ¿Estamos acá en la iglesia? Pero de todas formas. El jubileo que caiga. Porque hay jubileos que vienen. Pero no caen con fiestas. Entonces eso no tiene mucho sentido. Es un principio nada más. Pero un jubileo que caiga. Y por primera vez. El calendario romano. El griego. Todo. Y el de Dios se unieron. Porque cayó una fiesta. Y la fiesta de la de Dios. Cayó en el mismo jubileo. Eso para que lo veamos ver. Va a tomar muchos años. Y ya. Esta generación. Ya no lo va a ver más. O sea que nosotros vimos la última. Esa es la señal final. Que Dios dijo. Vengo pronto. Ya vieron un jubileo ustedes. Ya vieron todo esto. Ahora ustedes se preparan. Porque Cristo viene pronto. Ahora vimos el jubileo. Lo vimos todo. Ahora como usted lo sabe todo. No anote. Pero si usted sabe un poco. Anote. Entonces mire lo que viene. Entonces. ¿Por qué le decimos lo nuevo? Ya le dije los dos puntos de vista. Desde dónde podemos nosotros. Profetizar o hablar. Lo que va a pasar. ¿Cuánto quieren entrar en lo nuevo? Entonces. Bien. Mire esto. Dios es el Dios de los ciclos. De los tiempos y de las temporadas. Dios siempre es el Dios de los ciclos. De los tiempos y de las temporadas. Entonces él crea esos ciclos. Crea esos tiempos y esas temporadas. Ahora. Este ciclo. Que estamos terminando. Ya está terminando. Y comienza algo nuevo. Entonces. Después del 2016. De septiembre. De este año. Comenzó un nuevo año. En el calendario hebreo. Y en ese nuevo año. Nosotros ya lo vamos a terminar. En el romano. Ya comenzamos el otro también. Entonces. En ese nuevo año. Hay una transición. Todos digan transición. Ok. ¿Qué significa? ¿Qué es esa transición? Y transición de qué a qué. Hay una transición de qué a qué. Entonces. Mire lo que veo. Dios. Lo que hace es un resetear. Es un mal español. Pero. Dios agarra las cosas. Y cuando un jubileo termina. Dios siempre. Recomienza. Todas las cosas nuevas. Entonces. Cuando digo el terminal de una era. No es que termine el tiempo. Sino el terminar de la era. Lo que yo quiero decir. Es que algo nuevo. Dios. Está comenzando. Suena tan excitado usted. Que parece que dije. Santa Bárbara bendita. Ok. Algo nuevo. Está comenzando. Mucha. La mayoría de gente. Está consumida. Con el problema que tienen. Que no disierne nada de esto. Y le pasó lo nuevo. Se le fue la guagua. Y ni se dieron cuenta. Que se le fue la guagua. Usted se imagina. Cuando todo el pueblo de Israel. Ponían la carpa. La gloria caía en el desierto. Y Moisés decía. Es tiempo que nos levantemos. Y nos vayamos. Pero hay unos que se quedaban atrás. Y dice la Biblia. Que se lo comieron las serpientes. Se lo comieron. Porque se quedaron. Porque estamos tan consumidos. Con las cosas naturales. Y ocupados. Que se nos olvida. Lo que Dios está haciendo. Y lo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces. ¿Puede escuchar un amén iglesia? Entonces. En el 2016. Ahí vemos todo esto. Entonces. Después del 2016. Comienza. Es el final de un ciclo. Y el comienzo de otro. El cruzar. Esta nueva. Nuevo que Dios tiene. Está marcado. O está marcado por Dios. Para que sea un remanente. Que lo cruce. No todo el mundo. Y no porque usted no quiera. Ni yo quiera. Sino porque no todo el mundo. Está dispuesto. A cambiar a las cosas nuevas. No todo el mundo. Entonces. ¿Qué le digo con esto? Que Dios marca un remanente. Yo no sé de usted. Pero yo quiero ser ese remanente. No me voy a quedar. Se queda el diablo y su abuela. Pero yo no me quedo. Yo no me quedo. Entonces. Ese remanente. Entonces hay una transición. De una era nueva. Esto significa. Una era. No es que el tiempo paró. Sino. Una nueva era. Significa un ámbito nuevo. Que Dios nos quiere dar a cada uno. Entonces el jubileo. Fue la señal. La última. Antes de que Cristo regrese. Esa fue la última. Entonces vamos a dicen. Nino. Después del jubileo. Comienza entonces. Esta nueva era. O algo nuevo. Entonces. Traer al pueblo. A lo nuevo. Para traer al pueblo. A traerlo a usted. A lo nuevo. Usted tiene que dejar. Ir lo viejo. Pastor. Incluyendo la vieja también. No. La vieja no la puede soltar. Estamos acá en la iglesia. Dile que este lado. No suelte la vieja ahora. No suelte el viejo ese. Ok. Para. Para. Para que el pueblo. Mi trabajo es. Que usted no se quede. Empotrado. Ensartado. No sé qué palabra usar. Allá en el pasado. Porque es imposible. Que usted. Entre a lo nuevo. Cristo lo puso. De esta forma. Marcos. Capítulo 2. Verso 18. Cristo lo puso así. Dijo. Mira. Cuando algo nuevo. Va a venir. O tienes un vestido nuevo. No trates de agarrar. Un pañuelo. O un pedazo de tela. Y mezclarlo. Porque no se. No se. No trabaja. Entonces. Por eso es que tienes que soltar. Todo lo viejo. Levante la mano. Por favor. No me pusieron la escritura. La persona que está allá. No está trabajándolo. Ok. Vamos allá. Yo quiero que usted haga un acto profético. De soltar. Todo lo viejo. Menos la vieja. Ni el viejo. Vamos. One. Two. Three. Diga. No. No me escuchó lo que dije. Dos. Dieciocho. Can you put somebody that knows how to do that. Ok. Y los discípulos ayunaban y vinieron y dijeron. ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tú no discípulos ayunan? Verso dieciocho. Y los discípulos entonces. Verso diecisiete. Le preguntan a Jesús. Al oír esto Jesús les dijo. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Ni los enfermos. Etcétera. Verso veintiuno. Vamos a ver el veintiuno. Y yo quiero que vea esto. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Cuántos de ustedes se compran un buen traje? No de qué barato. Allá del otro. No allá de balsán. No, no, no. Un traje bueno. Y usted le arranca un pedazo para ponérselo en una chaqueta vieja. No. Usted tiene liberación si usted está haciendo eso. No hay que liberarlo. Dice. Quiere mostrar algo Cristo. Él quiere mostrarnos algo. Nadie pone el paño viejo, vestido viejo. De otra manera el mismo remiendo nuevo. Tira del viejo. Y se hace peor la rotura. Entonces para usted entrar a lo nuevo. Usted tiene que soltar lo viejo. Pastor, pero eso viejo ha sido bueno. No importa si es lo mejor. Señor, hay algo nuevo que está mejor que lo viejo. Denle un aplauso a Jesús. Hay algo tan bueno que Dios quiere que sueltes eso viejo. Entonces, hay cosas viejas que son malas. Pero Dios quiere que lo suelte. Entonces dice, verso 22. Entonces, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Qué es un odre? Ahí uno se pone el vino. El recipiente. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino rompe los odres. Porque el vino nuevo es muy fermentado. Y usted lo pone en un recipiente que es viejo. Y se desparrama. Se va. No lo aguanta. La fermentación es tan fuerte que lo abre. Entonces, dice. Y el vino nuevo y los odres viejos. Pero el vino nuevo en odres nuevos se debe echar. Un aplauso. ¿Cuántos odres nuevos tengo aquí en el Rey Jesús? No, parece que aquí no levanta la mano. ¿Cuántos de odres nuevos tengo? Bueno, pero usted tiene que soltarlo viejo. Hay mucha gente que le encanta vivir en el pasado. Y le encanta vivir en los viejos. Yo me recuerdo. Hay que en Cuba. Hay que en Jaya Liga. Los viejos. Dios te dice. Mira, ¿tú quieres lo nuevo? Dios te dice. ¿Tú quieres lo nuevo? Suéltalo viejo. Dile a este lado. Suéltalo viejo. Entonces, un año viene nuevo. Y seguimos con la misma cosa. Entonces, suéltelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Esta es la última generación de este jubileo antes de que Cristo venga. Entonces, mire esto. Esto que comienza es un megaciclo. Un ciclo tiene un punto de entrada y uno de terminar. Así es un ciclo. Comienza y termina. Comienza y termina. Entonces, lo que ha comenzado ahora es un megaciclo. Y está marcado por una cosa. Está marcado por la aceleración. Explíqueme, apóstol. ¿Cómo es eso? Porque todo está llegando al final. Y hay profecías que se me dieron a mí que yo no las he visto cumplidas. Y si quedan pocos años, Dios tiene que hacer algo para acelerarla. Aquí ustedes no quieren. Ustedes quieren, ustedes quieren. Ustedes y yo quieren la yegua vieja. Ok. Una vez más. ¿Cuántos de ustedes tienen oraciones que han orado con todo el corazón? Y usted sabe que Dios le oyó. Déjenme ver la mano. Déjenme ver la mano. ¿Y por qué no le han contestado? ¿Por qué no le han contestado? En este tiempo final, se está llegando a esas oraciones contestadas. Este tiempo final, Dios tiene que acelerarlo todo. Es decir, por eso es que dice que en el último tiempo, y dice, y el tiempo no será más. La traducción correcta del original dice, y la demora no será más. Ustedes me están viendo con cara de guanajo hoy. Dígale que este lado, ¿te quedas con la yegua vieja o quieres la yegua nueva? ¿Damos acá a la iglesia? Dígale, 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 vamos allá. Vamos, dígale. ¿Te queda? ¿Quieres lo nuevo? ¿Cuántos quieren lo nuevo? Dije, ¿cuántos quieren lo nuevo? Ok, mira esto, mira esto, Ezequiel. Yo quiero que vean, en esto, entonces al final de los tiempos, vemos que algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando algo poderosísimo acá. Mire, por favor, si nosotros vemos todo esto que está sucediendo, entonces levante la mano y diga, hay una compresión de tiempo. En Ezequiel capítulo 12, el verso 23, entonces al acercarnos a este, este megaciclo nuevo que viene, ya no es como antes, ya no es como antes. Y lo vemos una señal que Dios nos mandó, que es algo ya profetizado que se cumplió. Es más, todas las señales se cumplieron, solo una falta, la predicación del reino en todo el mundo, la predicación del evangelio del reino, todas las demás están cumplidas. Entonces, por eso sabemos que estamos llegando al final. Ya no hay muchas que se cumplan, una, que el evangelio del reino se predica en todo el mundo. Y una de las que se profetizó Daniel fue, dijo, en el último tiempo, la ciencia aumentará. Es así, la tecnología es tan rápida hoy, que está todo aumentado, todo es rápido. Usted, ahora usted dice, ah, y ya todo el mundo lo sabe. Es rápido. Entonces, mire Daniel, levanten todas sus manos, diga, aceleración. Entonces, hay un montón de palabras proféticas que le dieron a usted, que me han dado a mí. Yo digo, y la mía, ¿dónde está? ¿Dónde se cumple? Hay muchas oraciones que he hecho que yo no he visto el resultado. Y qué, y cuántas ofrendas usted ha dado, que todavía no ha recibido la cosecha. Entonces, Dios tiene que acelerarlo, porque si, pues viene pronto. Entonces, dice, diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Haré cesar este refrán y no repartirán más este refrán en lo Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días. ¿Cuáles son esos días? Ahora. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. De todo sueño. De toda profecía. De toda oración. De toda ofrenda que hemos dado. Se ha cumplido y dice, se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Verso 24, corra. 24, y dice, porque no habrá admisión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Es decir, no importa lo que digan los adivinos y los hechiceros. Esto es lo que Dios ha dicho. Verso 25. Y dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. Oye, cuando lo prediqué en Chile, la gente estaba brincando y ahora los pastores. Mis pastores están ahí. Oye, díganme en pueblo. Se cumplirá toda palabra. Y dice, se cumplirá la palabra que hablé. Y no se tardará más. Sino que vuestros días o casa rebelde hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Vamos, vamos un aplauso. Sigue el otro. Verso 6. La cumplirá. Y vino palabra de Jehová diciendo. Digan todos ahora. Entonces, ¿cuándo es este tiempo? Que todo se va a cumplir. Ya. Ya, es now, ya. Ya se está cumpliendo todo. Ya todas esas palabras, todas esas ofrendas, todo eso que Dios ya viene todos cumplirse. Y Dios está acelerándolo todo. Sigo. ¿Estamos acá en la iglesia? Lo está acelerando todo. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Transicionar a lo nuevo para no quedarnos allá de lo mismo. Cuando usted no trata incision a lo nuevo, hay consecuencias. Lo primero, usted sigue haciendo lo mismo. Eso es lo primero. Sigue haciéndote lo mismo. Porque no hay nada nuevo. Si yo no tuviera nada que predicar, yo sigo predicando lo mismo. Porque no tengo nada nuevo. Entonces, cuando usted tiene algo nuevo, pues deja de hacer eso, viejo, para hacerlo nuevo. ¿Estamos acá en la iglesia? Entonces, Dios va a levantar ese remanente. Te digan todo, remanente. Entonces, Dios está levantando este remanente y está apurando todo. Lo está apurando todo. Hay una aceleración. Entonces, Dios, cuando estuve en Chile, cuando estuve en Argentina, yo estaba ayunando, estaba orando. Y el Señor me dijo, quiero que ayunes 40 días. Hagas un ayuno de 40 días. Y dije, ok. ¿Cuál es la razón? A mí me gusta preguntarle el propósito. Y me dice, el propósito es por la transición que viene a la iglesia. Hay una transición. Entonces, alguien que dice, pastor, pero a mí me duele la cabeza, no me hable de transición, ore por mí. Pero a usted le duele la cabeza porque no ha hecho la transición. Cuando haga la transición, viene algo nuevo, el dolor de cabeza se baja. Estamos acá a la iglesia. Dios me dijo, quiero que hagas un ayuno 40 días. Cuando regreso acá, yo empiezo a buscar. ¿Por qué Dios me habla de transición? ¿Por qué Dios me está hablando de transición? Entonces, empecé a buscar y llamo a mi mejor amigo, el apóstol Rini, le pregunto. Y me dice él, ¿tú sabías que el número 40 en hebreo representa el número de transición? Digo, ¿de verdad? Dice, sí, eso es lo que es el número de transición. Yo no lo sabía y Dios me estaba pidiendo, hazte un ayuno 40 días porque vas a entrar en una transición. Dios habla por números. Esta no es una clase de numerología, de astrología ni Walter Mercado. Sino Dios es un Dios de números que han torcido, eso es otra cosa. Pero Dios habla por números. Claro, me ha pasado a mí, por ejemplo, yo he orado por finanzas o dinero que le venga a la gente. Y de repente hay una persona que le aparecen, le aparecen oídos, le aparecen tres billetes de a cinco nuevecitos en su cartera y no tenían nada de eso. Si la persona tiene un poquito de discernimiento y no está en la carne, en el espíritu, oye, ¿por qué tres billetes de a cinco? Cinco representa la gracia de Dios. Y los tres es la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. Me ha pasado algo, que por un momento yo he ido a un hotel y el número del hotel, siete, siete, siete. Yo digo, ay, Dios me está diciendo, el siete es el número de la plenitud, de la llenura completa. Entonces Dios está hablando, pero no es uno, le vuelven a trabajar. Y alguien le profetiza y yo te dice, te voy a bendecir siete veces más. Usted tiene que ser un bruto para no entender que Dios te está hablando por números. Esa es una de las formas que Dios habla. Entonces Dios me dijo, quiero que hagas una transición por lo que ha de venir a la tierra. Entonces, si el número 40 representa cambio. Representa la transición al cambio. ¡Guau! Tan, tan excitantes ustedes. Dios mío, que yo quisiera predicarles a Dios Santo. ¡Aleluya! Mátalo, Señor, decía una hermana cuando el marido tenía problemas con el marido. Señor, mátalo, mátalo, mátalo. ¿Estamos acá en la iglesia? El número 40 representa cambio. Una transición. Esta es la pregunta. Transición de qué a qué. Si hay un cambio. Cristo dijo, tiene que ser un cambio de lo viejo a lo nuevo. Pero eso no es todo. El próximo domingo, a la misma hora, en el mismo canal, le voy a hablar de la transición al cambio. ¿A qué? ¿Dónde? ¿A qué? Pastor, no sé qué cambiar. Sí, no me venga con cuentos. Claro que usted sabe qué cambiar. Entonces, hay un cambio. Digan todos, cambio. Entonces, Dios tiene un cambio. Entonces, hay una. Por eso Dios me pidió el ayuno. Yo voy a comenzar el 2 de enero. ¿Cuántos se unen conmigo que quieren cambios? Mire, las manos bajaron. Cuando hablé de todo rico, levantaron los cinco. A mí levantaron la mano. Ahora cuando bajé el ayuno, dice, pastor, usted sabe. Levante la mano. Pastor, es que si me desmayo. No, usted tiene tanta. Hay una plenitud en usted. Que hay muchas reservas. Ahí hay puerco. Ahí hay arroz. Ahí es la plenitud. Estamos acá en la iglesia. Entonces, miren esto, por favor. ¿Qué me quiere decir con esto? Entonces, vamos al libro de Mateo, capítulo 4, verso 1. Digan todos, la transición al cambio. Díganlo más fuerte. Mateo, capítulo 4, verso 1. Entonces, vemos allá. Mateo, capítulo 4, verso 1. Vamos allá. En Mateo, capítulo 4. Quiero que vea. Entonces, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿De dónde viene Jesús? De ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo. La próxima vez, el próximo paso es que el Señor lo lleva a ser tentado. Por el diablo, verso 2. Y después de haber ayunado 37 días y medio. Hay ustedes que no hablan español. Levante la mano. ¿Cuántos días? Cuarenta días y cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre. Pregunta. ¿De qué Jesús tuvo, a qué Jesús tuvo que hacer una transición? Y en ese caso, transición de qué a qué. La transición que Cristo hizo fue de estar lleno del Espíritu. Verso 14. 4, 14. Cristo había sido lleno del Espíritu en el Jordán, en el capítulo 3, verso 21. Para después que ayuna, vence la tentación. En el 14 dice. No, Mateo 4, 14. Lucas 4, 14. I'm sorry. Lucas 4, 14. Lucas 4, 14. Quiero que vea la transición. Porque no la vamos a entender. Lucas 4, 14. Y volvió en el poder del Espíritu. Una cosa es estar lleno y otra cosa es estar bautizado en el Espíritu. La transición fue de estar lleno a una medida a estar a una abundancia de poder. Volvió en el poder de Dios. Entonces, esos 40 días lo llevaron a una transición, a la plenitud del poder. Número 2. Noé, en el capítulo 8, verso 6 de Génesis. Dice Noé. Vamos allá en el libro. Noé, digo, mírele. Génesis 8, 6. El libro de Noé le iba a decir. Génesis 8, 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Antes de eso, ¿qué había? Un diluvio. ¿Qué es lo que había? Los hombres estaban depravados. La sociedad estaba depravada. A tal grado era la depravación que los hombres se querían acostar con los ángeles. Es más, hubo ahí una conexión. Ahí salieron los gigantes. Había tanta depravación antes del diluvio. Después del diluvio, Noé abre la ventana. ¿Y cuántos días se esperó con los animales adentro? 40 días. Hubo una transición de un mundo corrupto a un nuevo mundo. Un aplauso a Jesús. Una transición. Entonces, la transición tomó lugar y fue una nueva tierra. Digan todos, nueva tierra. Díganlo todos, por favor. Una nueva tierra. ¡Wow! Una nueva tierra. Entonces, miren lo que pasó. Quiero que vaya a Jesús otra vez. Allá en Hechos capítulo 1, verso 3. Hechos 1, 3. Y Jesús dice allá en Hechos 1, 3. Usted va a ver que Cristo dice a quienes también después de haber padecido. Se presentó vivo con pruebas indubitables. Apareciéndoles durante 40 días. Otra vez, Cristo le estaba diciendo. Hay una transición que viene. Todo poder se me ha sido dado a mí. Ahora pasemos a la transición de darle todo el poder a la iglesia. Entonces, hubo una transición de algo nuevo. Es decir, y apareciéndoles 40 días, hablándoles acerca del reino. Todos digan, lo nuevo. Entonces, los hijos. ¿A qué viene otra vez? ¿Qué pasó acá? Que Cristo una vez más hace y se queda 40 días. Hay uno 40 días porque todo es, Cristo lo está haciendo proféticamente. Hay una transición. Hay una transición en tu vida. Hay una transición de lo viejo a lo nuevo. Pero tenemos que discernirlo. Tenemos que verlo. Está ahí. Y quiero que vayamos, por favor, a Josué capítulo 5, verso 6. Quiero que vea Josué capítulo 5, verso 6. Y dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. ¿Cuántos años? Transición a qué. ¿Por qué ellos les tomó tanto hacer esa transición? Ok, mire esto. Estuvieron 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Por cuanto no obedecieron la voz de Jehová su Dios. Quiero que anote lo que le voy a decir. Un viaje que tomaba 11 días, le tomó 40 años. Un viaje que les tomaba 11 días, una travesía, 11 días, le tomó 40 años. Y anote la revelación detrás de ese verso. Anótela. La desobediencia a Dios va a cambiar los días en años. Dos amenes, el resto no me entendió. La desobediencia a Dios va a cambiar lo que Dios diseñó para que lo hagas en 11 días. Para que Dios lo haga en tres meses. Para que lo hagas rápido. Te ha tomado tantos años por la desobediencia. Vení de piano. ¿Qué significa apóstol? Muchos de los que están aquí sentados ya fuesen pastores de este ministerio. Muchos de los que están sentados deberían ser ancianos. Muchos de los que están sentados deberían ser hombres poderosos de negocios. Muchas mujeres que están aquí deberían ser poderosas e intercesoras. Muchos de los jóvenes que están acá hubiesen terminado la escuela hace rato. Lo que fue diseñado por días te ha tomado años. ¿Ustedes me escucharon? Ese es un pensamiento muy solemne que nos da mucho temor. Entre más permanezcamos en nuestra desobediencia. Más pasan los años y seguimos en lo mismo en el desierto. Seguimos en el mismo círculo vicioso. Seguimos en el mismo ciclo de enfermedad. En el mismo ciclo problema financiero. Por una razón. Nuestra desobediencia está alargando nuestro destino. Fuerte el aplauso allá atrás. No prolongues más. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Pasa y pasa y pasa. Si sigues en tu desobediencia. Los días se convierten en otro año. Dios te dice quiero que siembres una ofrenda. La tienes la ofrenda. Pastor eso es muy grande la ofrenda. Un año más se añade. Quiero que vayas y prediques mi palabra. No tengo tiempo. Otro año más se añade. Quiero que vengas al ministerio. Yo te he llamado al ministerio. Pastor pero estoy muy ocupado. Usted no entiende. Otros cinco años se añade. Y sigues en lo mismo. No hay nada nuevo en tu vida. Y Dios te habla hoy. Que analices tu vida. Que te examines. Te voy a advertir. Y te voy a hablar como tu papá. Como decimos mi tierra. Como tu tata. Te voy a hablar. El obedecer a Dios. No siempre es ganancioso. Yo puedo llenar mi calendario mañana. Y puedo ir a solo los lugares donde me pagan todo. Donde pagan la cruzada. Y yo puedo ir. Pero si yo me fuese a obedecer a Dios. Por lo que es ganancioso. Yo no fuese a Malasia. Yo no fuese a Etiopía. Alcanzar dos millones de personas. Cuando yo voy a Etiopía. Nosotros tenemos que pagarlo todo. Y esa cruzada me cuesta trescientos mil dólares. Apóstol. Pero eso no está correcto. Usted vaya por ese otro lado. Sí. Me voy por lo que es ganancioso. Lo segundo. Escucha a papá hablando. Hay sabiduría en lo que estoy hablando. Y escuche con su oído espiritual. No en la carne. Escuche lo segundo. Si yo me fuera por la conveniencia. Meterme un viaje a la India. El próximo viaje que viene. Meterme un viaje a la India. ¿Sabe cuántas horas toma? Veinticuatro. Llego molido. Si yo fuera por la conveniencia. Y por la comodidad. No me muevo. Me quedo aquí predicando. Pero voy a India. Porque Dios me habló. En India. No me dan una sola ofrenda. En India. No pagan nada. Porque no pueden. Nosotros vamos a dar. Y a pagar. Pero bendito Dios. Por la obediencia. Número tres. Yo quiero hablarles a ustedes. Acá la cara. Y acá son quitados. Número tres. Si yo no hubiese hecho la transición. De ser una iglesia hispana. A una iglesia multicultural. Yo no estuviera alcanzando. Ahora mismo. Aún más de un billón de personas. Y déjeme decirle. No le exagero. Ni le miento. Y Dios es mi testigo. Puse a toda mi gente de mí. A chequear todos los números. Porque dije. Cuando le diga a la gente. No le estoy exagerando. Y los números son mucho más. Pero yo digo. Ve, ve, ve. Vamos a ir mejor. Vamos a hacer. Vamos a bajarle. Estamos en las cadenas de televisión. Estamos entrando a India. Esta semana. En la cadena Sony. La más secular de India. Y va a tocar. 700 millones de personas. Y usted. Va a tener duda. De la integridad. De este ministerio. Que hacemos con su dinero. Usted va a tener duda. De lo que Dios está haciendo. Pero todo lo que hay aquí. Es obediencia. Obediencia. Muchas veces. Varias. El obedecer. Me cuesta la crítica. El obedecer a Dios. En las elecciones. Me tomó. Que gente se fue de la iglesia. Pero no me importa. Yo tengo que obedecer. A Dios primero. Que antes de los hombros. ¿Puedo escuchar una mente? Ustedes. ¿Puedo? Entonces. Los días. Se te van a volver años. Nunca te gradúas. Esa mujer. Que tienes al lado. Estás tal copete. Porque no cambias. ¿Sabe por qué no cambias? ¿Sabe por qué no cambias? Esa mujer. Quiere un cambio. Porque no obedece la palabra. Mira lo que le voy a decir. No le di la revelación completa. Le tomó 40 días. Una transición. Al pueblo de Israel. Le tomó 11 días. 40. La desobediencia. Convierte los días. En años. La obediencia. Convierte los años. En días. Un aplauso. Un aplauso Jesús. Si quieres. Que ese negocio. Se prospere. En día. Obedece. Y siembra. Obedece. Y haz lo que Dios te puso. Obedece. El llamado de Dios. Haz lo que Dios te llamó a hacer. Si quieres. Que esos 20 años. Se conviertan en 10. Si quieres esos 15. Se conviertan en 3. Obedece. Comprométete. Haz lo que Dios te mandó. Y mirarás la gloria de Dios. Estos son los tiempos de gloria. Estos son los tiempos. Donde el Espíritu de Dios. Pide obediencia. Toma y se sienta allá. Levante la mano al cielo. Y diga obediencia. Grítelo. La obediencia. Hace. Pueblo. Hace poquito. Que nos convertimos. En una iglesia multicultural. Estamos en. Las televisoras más. Grandes del mundo. Millones y millones de gente. Un día me dieron un reporte. Uno de estos días. De Rusia. Y habían 30 mil emails. De gente diciendo. Me sané. Me liberé. Me salvé. Rusos. Su dinero. Va a parar en algún lugar. Despiértese. Siembre donde está. Hay productividad. Donde hay fruto. Somos un ministerio. Que impacta. Por mi obediencia. Yo no tuviera hijos. Anglosajones. Si no hubiera sido. Que yo hago el cambio. Tuviera con todos los hispanos. Gloria a Dios. Por los hispanos. Soy orgulloso. Ser hispano. Estoy feliz. Pero el reino de Dios. Hay que tocar al chino. Hay que tocar al blanco. Hay que tocar al negro. Hay que tocar al otro. Hay que tocar a todo el mundo. Hay que tocar tu familia. No se puede quedar acá. El reino de Dios. Tiene que predicarse. Por eso hombre de negocio. Dios te quiere prosperar. Mujer de negocio. No te quedes sembrando. La misma semilla. Tienes que sembrar más. Porque este mundo. Tiene que oír. El evangelio del reino de Dios. Estos tiempos se terminan. Cristo viene pronto. Tenemos que sembrar. Tenemos que orar. Tenemos que ayunar. Tenemos que hacer la transición. Hay algo nuevo. Que Dios tiene preparado. Que ojo no ha visto. Oído no ha oído. Ni han subido a corazón de hombre. En la que Dios tiene preparado. En tu economía. Dios quiere prepararte. Dame asiento. Dile que está al lado. Lo nuevo. Oh Jesús. Estamos acá en la iglesia. Wow. ¿Qué me está diciendo pastor? Lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Que no se vuelvan esos años. Y pasan los años. El tiempo pasa. Yo me recuerdo cuando Brian y Ronald eran chiquitos. Hace poquito. Míralos como están ahora. Se recuerda de sus hijos. La niñita ahora y ahora es la niñota. Dice como crece. Como va el tiempo. Pueblo. No podemos perder tiempo. Métete a lo nuevo. No te quedes ahí estancado en tu depresión. Dígame por favor. Aquí viene algo muy tremendo que le voy a enseñar. ¿Cómo hacemos esa transición? ¿Cuánto quieren hacer esa transición? No quiere quedarse. Usted quiere arrastrar esos días y esos días y esos días. Y se convierte. La obediencia te convierte años. Y yo esto se lo voy a decir a ustedes. Por la gracia bendita de Dios. Dios nos ha dado a nosotros como ministerio. Lo que muchos ministerios lo han alcanzado a los 70 y 80 años. Dios nos ha dado tanto. Yo estoy tan agradecido con mi Dios. Porque ha sido tan bueno con nosotros. Si yo le pregunto acá. A todas estas personas que están acá. ¿Cuántos de ustedes tienen un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida? No hay una sola persona aquí que diga. Pastor yo no tengo testimonio. Dios no ha hecho nada. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano y decir Dios ha hecho algo? Yo estoy tan agradecido. Pero lo que me ha marcado el ministerio es nuestra obediencia. Mi esposa y yo hemos decidido obedecer a Dios desde que empezamos. Nos ha costado mucha crítica, mucho rechazo de la gente, de los pastores. Pero no nos ha importado. Nos cuesta un sacrificio obedecer. El lunes predica en enlace. El martes predica en enlace. Es un compromiso que tengo con enlace. Por los miles de gente que ven y que son bendecidos. Y le ayudo a ellos porque hay gente sanada, liberada, transformada, sanada. Y por ese pueblo yo voy. Número dos. El miércoles estuve en C-Roth. El programa de C-Roth. Todo el mundo quiere ir. Todo el mundo. Y Dios nos invita a nosotros. Y cada vez que vamos ocurre algo impresionante. Se llenó el local. Y cuando voy entrando a View and Overflow. Y cuando voy entrando al Overflow. Hay una persona en C-Roth. Y cuando le paso yo siento un alón del poder de Dios. Y cuando le paso la gente se levanta. La persona se levanta. Solo le pasé al lado. Se levantó. Dios me dijo. Al otro domingo. Yo le voy a enseñar. Espero que no se lo pierda. Yo sé que hay muchos de vacaciones que andan en el Thanksgiving. Yo entiendo. Pero si usted está aquí. Yo quiero que venga el domingo y traiga. El Señor me dijo. Hay una transición que estás haciendo. Me dijo. De lo sobrenatural normal. A lo sobrenatural total. Se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar. Lo sobrenatural total. Es cuando un hombre está tan sobre empoderado. Y sobrenaturalizado. Por el poder de Dios. Que opere el poder cuando le da la gana. Yo quiero llegar ahí. Y yo voy a hacer la transición así. ¿Qué le parece a usted? Que vaya al hospital Yaxu. Y diga. Tráigame toda la gente del emergency room. Por favor. Que ahora lo voy a vaciar. Voy a operar el poder de Dios. Los días que vienen. Son gloriosos. Son bellos. Prediqué el lunes. Prediqué martes. Prediqué miércoles. Prediqué el viernes a los muchachos. Y estoy aquí. Pueblo. Es un esfuerzo. Pero el viernes viene. Porque el Señor me dijo. Los primeros que tienen que entrar. A los nuevos. Son los jóvenes. Entonces. Estaba cansado. No me convenía. No era cómodo. Pero vine. Por amor a tus hijos. Aprécialo. Dale un aplauso. Aprécialo. Entonces. La pregunta es esta. La pregunta es esta. El obedecer nunca es cómodo iglesia. Nunca es cómodo. A veces va a ser incómodo. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a nuestra iglesia? Se alimenta de mis tapes. De mis enseñanzas. Online church. Dan ofrendas acá. Pero nunca llegan. Porque no es conveniente. Tienen que manejar una hora. Dice. Yo voy a esta iglesia muerta. Pero me queda cerquita. Pero Dios te quiere acá. Pero como no es conveniente. Y no le importa. No les importa. Cuando Cristo venga. El Señor me dijo. Es un remanente que se va. No es toda la iglesia de Cristo. No todo el mundo está metido con Dios. Para nada. Pastores que yo conozco. No hicieron la transición. A muchos les costó la vida. Yo quiero hacer la transición a lo nuevo. Pastor pero dígame. ¿Cuál es lo nuevo? El próximo domingo. ¿Usted quiere entrar a lo nuevo? ¿Cómo entonces? Ahora sí le voy a enseñar. ¿Cómo hacemos esa transición? De eso viejo primero. Suelta a eso viejo. Dile al que está lado. Suelta a la vieja esa. El viejo eso. No el viejo físico. Sino la vieja monga esa. La vieja depresión. Mira lo primero. Lo primero iglesia. Arrepiéntase de toda desobediencia. Arrepiéntase. Hoy no se habla de arrepentimiento en la iglesia. Porque la gente se ofende. Recíbalo de su papá. El arrepentimiento es el paso inicial. Para entrar en una nueva temporada. Apóstol. Hay cosas en mi vida que. ¿Cuántos de ustedes han ofendido a Dios de alguna u otra forma? Pueblo. ¿Quiere que le diga algo? Y esto no le diga. Cuente a nadie. Yo me arrepiento diario. Apóstol. ¿Pero cómo sí? ¿Cuántos de ustedes han ofendido a alguien? ¿O han cometido algo y usted no se ha dado cuenta? Pero cuando fue la presencia de Dios vino a la convicción. Oh my God. Levante la mano. Por eso me arrepiento. Porque yo voy allá y digo. Uy. Un día. Había un pastor que estaban hablando mal de un pastor. Y yo me metí en el jueguito. Y cuando fui a casa. Siento esa convicción. Digo. Oh my God. ¿Para qué me metí en eso? Y dije. Pero es la verdad. O sea que lo que se estaba diciendo. Era la verdad del hombre. Y el Señor me dijo. ¿Quién te puso como juez? Le pedí perdón a Dios. Una cosa estoy seguro. Antes de yo entrar a la presencia de Dios. Yo le pido a Dios que me limpie de todo pecado. Me arrepiento. Y le pido Señor de toda desobediencia. Señor. Aquí hay gente que le ha prometido a Dios una ofrenda. Y nunca se la dio. Y Dios todavía está esperando en el cielo. Es más el ángel está con el básquet así esperando. Levante la mano y diga. Me arrepiento de toda desobediencia. Es el inicio de una nueva temporada. No puede haber una nueva temporada sin arrepentirse. Hay que corregir las cosas pueblo. Número dos. ¿Están acá todos? Número dos. ¿Cuántos quieren entrar a lo nuevo? Hay cosas nuevas en el negocio. Pastor. ¿Y usted entró de nuevo? Sí. Ahí viene. Le voy a decir lo que entró. Lo nuevo. Una área. Hay muchas áreas. Pero le voy a contar lo nuevo. Porque lo primero que yo tengo que saber es. Cada vez que yo voy a predicar. Yo tengo que estar seguro que vivo eso por una razón. Porque si no las fuerzas del infierno me acusan. Ellos van al cielo y le dicen. Sí, sí. Él está predicando de esto. Pero él no da nada. ¿Puede un momento que un predicador puede predicar algo que no lo vive? Sí. Pero no es la regla. Es un momento que Dios le dio la revelación. Que usted está viviéndolo. En ese momento. Y lo está trabajando. Pero si usted lo toma cada vez que predica. Y usted no lo vive. No lo experimenta. La fuerza del infierno se levanta. Y usted lo acusan. Y usted. Yo no quiero que el diablo me acuse. Yo quiero estar claro. Si yo le estoy hablando de transición algo nuevo. Cuando vino el apóstol Rini. La primera vez. Él dijo. Veo cuatro portales en esta iglesia. Cuatro cielos abiertos. Dijo. Veo un portal de finanzas. Veo un portal de milagros. Veo un portal de almas. Y veo un portal de medios de comunicación. El portal de medios de comunicación. No es un portal. Es un hoyo. Así de gigante. Lo que Dios está abriendo en la televisión. Es algo impresionante. Vamos a entrar en televisión en Taiwán. Y vamos a entrar en China. Es algo grande. Todo eso diezmo que ofrenda va ahí. Es un portal. Se cumplió lo que él dijo. Lo segundo. Almas. Hemos visto almas. Pero a miles. Pero hay otro que dijo. Por tal de milagros creativos. He visto en 27 años. Milagros extraordinarios. Milagros poderosos. Y aún milagros creativos. Pero no había visto. La cantidad. Y la extraordinaridad. Y la extraordinaridad. Si se puede hablar de español así. En Argentina. Y pregúntele a mis pastores. 60 milagros creativos. En 15 minutos. Pregúntele. Y no pudimos tomar todos. Había tanto milagro. Colas de gente. Y que le creció esto. Y que le creció el seno. Y que le creció esto. Y que le creció esto. Y que le creció el otro. Y un riñón. Y esto. Y la válvula. Y esto. Y lo otro. Y esto. Todo. En 15 minutos. El Señor me dijo. Hay un portal. Que está abierto. Sobre tu vida. Sobre el ministerio. Y todo aquel que disierna. Va a operar en lo mismo. Hoy en adelante. Va a llorar por todos los que le hace falta órganos. Dios le va a crear órganos nuevos. No dije sanidad. Órganos nuevos. Porque es un portal. Eso es una de las cosas nuevas. Que ha entrado. Ya no es una unción de sanidad. Es un portal abierto. Estamos acá en la iglesia. Están listos. Solo primero. Para entrar a su transición. Arrepiéntase. Ahí comienza la nueva temporada. Número dos. Humíate a ti mismo. Primera de Pedro. Cinco. Seis. Humíate a ti mismo. Primera de Pedro. Capítulo cinco. Verso seis. Humillaos pues. Un momentito. Ahí no dice que Dios lo va a humillar. Y humilla a Dios. Dios humilla. Pero Dios siempre nos deja a nosotros que tomemos la iniciativa. Qué lindo es nuestro Dios. Denle un aplauso. Qué lindo es nuestro Dios. Él espera que nosotros tomemos la iniciativa. Él no quiere humillarnos. Cuando Dios humilla. De verdad que comemos polvo. Yo no quiero estar así. Yo quiero que yo humillarme. Toda persona que entre en una transición. Tiene que humillarse. Humillaos pues. Bajo la poderosa mano de Dios. Para que los exalte. Cuando fuere tiempo. La humildad. Es el camino. A la presencia. Y al poder de Dios. La humildad siempre. Atrae a Dios. El orgullo siempre nos aleja de Dios. Jesús. Se humilló cuando fue al Jordán. Jesús se humilló. Entonces anote esto. La humildad. Es donde. Dios comienza. Para trabajar. Con un hombre. Dios no tiene nada. Que trabajar con nadie. Si usted no le da algo. Para trabajar. Y sabe lo que Dios espera de usted. Y de mí. Que nos humillemos. Cuando nos humillemos. Él comienza a trabajar. Estamos acá en la iglesia. Entonces. Vamos a humillarnos. La humildad. Es una señal. De total dependencia a Dios. Necesito que los músicos. La humildad es una señal. De total dependencia a Dios. La humildad es una marca. De vivir en la luz. El orgulloso vive en tinieblas. La humildad. Vive en la luz. Estamos viviendo en un mundo orgulloso. Y arrugante. Por eso es que nosotros tenemos que ser la luz. Que linda es la humildad. Que lindo es escuchar a una persona humilde. Que lindo. Escuchar a una persona humilde. Esta es la forma que yo opero. Y esta es la mentalidad y la filosofía. La forma de operar es esta. Cuando hay personas que. Me dan halagos por el ministerio. Por muchas cosas que Dios ha hecho en la vida de ellos. Con todo el corazón. No salameros. Sino gente. Que ama a Dios. Y me dice apóstol. Gracias porque Dios lo ha usado. En mi mente y en mi corazón. Yo he guardado esta figura. Que yo soy pequeño. Delante de mis ojos. Nunca. He usado. Lo que Dios me ha dado. Para poner. Y despreciar a los demás. Nunca. Porque yo reconozco. Que todo lo que tengo. Todo lo que soy. Se lo debo a Jesús. Pueblo. Yo puedo. Jactarme. Y decirle a ustedes. Muchas cosas. Pero Pablo dijo. Miserable. Ustedes me hicieron jactar. Porque hay mucha gente. Que dudaba de su. Apostolado. Yo puedo jactarme. De muchas cosas. Pero para qué. Al final del día. Lo que vale. Es la obediencia. Al final del día. Para qué tener un ministerio. Tan grande. Millones de personas viéndote. Y no hay esencia. No hay humildad. No hay amor. No hay obediencia. ¿Cómo hay? Para nada. Yo solo quiero esto. Que donde quiera que vaya. Le deje una marca. Todo ser humano. Que donde quiera que vaya. Transforme naciones. Dios a través de mí. Y siempre. Le daré la gloria a él. Siempre. Qué linda es la humildad. Qué linda es la humildad. Qué bella es la humildad. Cuando usted ve personas. Arrogantes. Ha visto usted una mujer linda. Y arrogante. Es más la arrogancia. La puso fea. Ha visto una persona. La humildad. Podemos reconocer. La humildad dice esto. Aunque tú me ofendiste. Y es tuya la culpa. Yo te perdono. Yo te perdono. Denle un aplauso a Jesús. Vamos allá. La humildad dice esto. La humildad dice esto. Reconozco mi error. No es la culpa de otro. Es mi responsabilidad. Los matrimonios. Porque hay problemas. Siempre estamos culpando. El otro. El otro. El otro. Porque hay problemas en la iglesia. Siempre estamos culpando. La humildad reconoce. Es más. La palabra humildad. Significa. La palabra taipeno. Y taipeno significa. Estar en el piso. Muchas veces. Muchas veces. Yo me tiro al piso. Y digo Señor. Aquí está mi lugar. A tus pies. A tus pies. Todo lo que me has dado. Te lo debo a ti. Purifica las intenciones. De mi corazón. Los derramamientos más grandes del espíritu que este mundo ha visto. Este es el tiempo. Algo nuevo Dios quiere meterte. No prolongues los años. Los días en años. Obedece. Obedece la palabra. No te endurezca más tu corazón. Este es un tiempo de arrepentimiento. Put the lights down. Es un momento de humillación. Man. Muchas veces. Yo me tiro al piso. Y digo Jesús. Yo no merezco esto. ¿Cuántos de ustedes. Dios ha hecho algo tan grande con usted. Y usted dice. Yo no merezco esto. Cuando usted se ve. Hombre como mujer. Con defectos. Con faltas. Con metida de pata. Y el Señor tiene tanta misericordia. Qué lindo es mi Dios. Qué bello es el Señor. Y al saber de dónde nos sacó. Al saber de dónde Dios me sacó a mí. No me da vergüenza decir de dónde vengo. No me da vergüenza decir. Los sacrificios que yo he hecho. No me da vergüenza mencionar mis errores. Usted los ve aquí. Mi esposa y yo. Nosotros hablamos aquí. Hablamos acá de nuestras cosas. Y hablamos allá. Y que no somos perfectos. Eso es humildad. No tratemos de aparentar lo que no somos. No tratemos de exaltarnos. Antes de que Dios nos exalte. No espere que las cosas. Que usted toque tierra. Para humillarse. Háganlo ahora. El Señor está acá. Hay cosas en la vida. Que se prolongan. Y se prolongan. Y se prolongan. Te dice. ¿Cuándo? Y cuándo yo recibo mi rompimiento. Humillate. Arrepiéntete. Y haz una decisión. De humedecer. Mientras adoramos. La presencia de Dios. No me abran la puerta. Por favor. ¿Quieres? El Espíritu de Dios. Está tocando las personas. El que está duro. Dice. Yo no siento nada. Pero puedo decirle. Iglesia. Que yo oré. Mucho en esta mañana. Estoy orando. Toda la semana. Para que cuando yo le hablara. Ustedes. Ustedes podían reconocer. Y decir. Dice Señor. Hay cosas que yo quiero. Lo nuevo. Yo no me quedo. En vino viejo. Yo quiero lo nuevo. Ahí está el Espíritu de Dios. Descendiendo. Cierra tus ojos. Tres cosas. Arrepiéntete. No prolongue más el tiempo. Dos. Obedece. Porque en la obediencia. Viene la aceleración. Tres. Humillate. 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 En la presencia de Dios. Shara Bakuta. Shire Berataka. Shara Bakuta. Shire Berat. Every eye closed. Todo ojo se cierra. Toda mano se levanta al cielo. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios. Comience a ministrar. Entro a lo nuevo de Dios. Dejo lo viejo atrás. Abrazo tu voluntad, Señor. Hoy me rindo. Entro a lo nuevo de Dios. Entro a lo nuevo de Dios. Aleluya. Dejo lo viejo atrás. Abrazo tu voluntad, Señor. Hoy me rindo. Aleluya. Entro a lo nuevo. Entro a lo nuevo de Dios. Dejo lo viejo atrás. Abrazo tu voluntad, Señor. Hoy me rindo. Entro a lo nuevo. Entro a lo nuevo de Dios. Dejo lo viejo atrás. Abrazo tu voluntad, Señor. Hoy me rindo. Le voy a pedir lo mismo que hicimos a las nueve de la mañana. Vamos a tomar una posición de humillación. Yo quiero que doble sus rodillas ahí en su asiento. Vamos a humillarnos a la presencia de Dios. Vamos a pedirle al Señor. Muéstrame aquellas áreas de cambio. Muéstrame áreas donde yo tengo que reconocer que necesito un cambio. Señor, hago la transición. No puede haber un nada nuevo. Vamos a tomar esa posición de humillación. Yo lo he hecho tantas veces en casa. Eso yo quiero que ahora el turno le toque a ustedes. Mientras adoramos a Dios. Levante esa mano ahí. Y adórenle. Hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. Oraszam a barracas. O vino nuevo. Verrame sobre ti. Hoy me rindo a ti. Tu pido nuevo derrama sobre mí Hoy me humillo, hoy me humillo a ti Hoy me humillo a ti Tu pido nuevo derrama sobre mí Hoy me humillo, hoy me humillo Hoy me humillo a ti Hoy me humillo a ti Tu pido nuevo derrama sobre mí Hoy me humillo a ti Hoy me humillo a ti Tu pido nuevo derrama sobre mí No subíamos delante de ti Hoy me humillo a ti Hoy me humillo a ti Tu pido nuevo derrama sobre mí Levanta esa mano al cielo El Espíritu de Dios está tocando gente Dentro a lo nuevo derrama sobre mí Aleluya Abrazo tu voluntad, hoy me humillo a ti Abrazo tu voluntad, hoy me humillo a ti Abrazo tu voluntad, hoy me humillo a ti Aleluya Hoy me humillo a ti Tu pido nuevo derrama sobre mí Hoy me humillo, hoy me humillo Hoy me humillo, hoy me humillo a ti Tu pido nuevo derrama sobre mí Hoy me humillo, hoy me humillo a ti Hoy me humillo a ti Tu pido nuevo derrama sobre mí La presencia del Espíritu de Dios Está sobre la iglesia No quiero nadie caminando Deje que el Espíritu de Dios está tocando ahora Aleluya Tiene que llorar, llore No, no, no suprima el Espíritu Tiene que clamar, clame Es un momento donde no puede haber una nueva temporada Sin un humillarse Sin un arrepentirse Sino decirle Señor Yo quiero algo nuevo en mí Trae algo nuevo Ahí está la presencia de Dios Hay una ola del Espíritu cayendo sobre el pueblo Hay una ola del Espíritu cayendo sobre el pueblo No prolongue sus días No prolongue sus días en años Cambie sus años en días Un acto, un simple acto de obediencia Le va a traer un ciclo nuevo de bendición Un simple acto de obediencia Va a cambiar su vida y la de sus hijos No pelee más con Dios Suéltelo viejo Suéltelo viejo Suélte el dolor Suéltelo engaño Suéltelo a rechazo Suéltelo que le hicieron Suéltelo que la gente ha hecho Suéltelo que han dicho Bendígalos y ámelos Suéltelo 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 El Espíritu de Dios está tocando El Espíritu de Dios está tocando Usted no va a regresar atrás Usted no va a volver al alcohol otra vez Usted no va a volver otra vez A la pornografía A la depresión Al miedo Usted no va a volver Usted dígale Jesús Yo quiero lo nuevo Suéltelo 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 el rencor Suéltelo Suéltelo Aunque haya sido bueno Suéltelo Porque Dios tiene algo nuevo y mejor Mientras se quede en lo viejo Va a ser lo mismo Hay algo nuevo 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 Dios está tocando Hombres y mujeres Ahora en esta mañana El Espíritu de Dios Se está moviendo Con aquellos que se están humillando Dile Señor Reconozco mi error Reconozco mi defecto Mis errores Perdóname Límpiame Perdóname Señor Un acto de desobediencia Te va a desatar un ciclo de maldiciones Te va a desatar un ciclo de maldiciones Un acto de obediencia Te va a desatar un ciclo de bendiciones Te va a acelerar Te va a acelerar esos años en día Vas a ver el cumplimiento De ver toda tu familia sirviendo a Jesús Vas a ver el cumplimiento Y dice pastor yo no lo sé Yo no lo he visto Pero Dios te lo va a hacer ver Porque estás obedeciendo Vas a ver tus hijos Venir a casa Lo vas a ver Sigue orando Sigue obedeciendo No dejes que el diablo Te desanime No dejes que el diablo Te quite la fuerza Pelea Las cosas a veces Son difíciles Y tienes que pelear Pero obedece a Dios En medio de los problemas Obedece En medio de los problemas Haz lo que hay en tu corazón Hazlo porque Dios lo hará Y toda palabra se cumplirá Toda palabra se cumplirá Porque estos son los días Estos son los días Que todo será cumplido Oh Jesús Tiempos de gloria De cumplimiento De plenitud Yo obedeceré Tiempos de gloria De cumplimiento De plenitud Te obedeceré Tiempos de gloria De cumplimiento De plenitud Te obedeceré Tiempos de gloria Viene algo glorioso sobre tu familia Viene algo glorioso sobre el negocio Viene algo nuevo, nuevo, nuevo No lo ha visto Pero tenemos que humillarnos No podemos estar en el mismo ciclo El ciclo emocional El ciclo espiritual de lo mismo Tienes que obedecer Vamos a obedecer Y Dios va a desatar Levante la mano al cielo Estos son tiempos de gloria Estos son tiempos de gloria Tiempos de gloria De cumplimiento De plenitud te obedeceré Tiempos de gloria De cumplimiento De plenitud te obedeceré Tiempos de gloria Puede levantar la mano al cielo Quiero que se ponga de pie Y levante sus manos al cielo Levanta esa mano al cielo Declare Declare lo nuevo Declare lo nuevo Traiga recordatorio a Dios Las palabras que Dios le ha dado Dígale Señor te recuerdo Que me hablaste de una doble porción Te recuerdo que me hablaste de un negocio Te recuerdo, abre esa boca, abre esa boca Te recuerdo de los papeles migratorios Que yo he orado y no ha llegado todavía Te recuerdo Señor De esa finanza, levante la mano iglesia Recuérdele a Dios Y dice recordadme ahora Recuérdele a Dios Recuérdele, recuérdele Y dígale hoy se cumple Hoy se cumple Hoy se va a cumplir Padre recuerdo que me hablaste Que traería a mis hijos Que están fuera de la iglesia Que volverían a casa ¿Dónde están? Te lo recuerdo que lo traigas Vamos Madre recuerda Vamos Padre te recuerdo que me hablaste del ministerio Comience a recordarle Las palabras que Dios le ha hablado a usted Y las palabras proféticas Hay una unción gloriosa acá Hay una unción gloriosa acá El pueblo entra en lo nuevo Entra en lo nuevo Entra en lo nuevo Entra en lo nuevo Esa la brotó Cosa la brota Cerebro Cerebrete Padre el cumplimiento Se ha de cumplir con lo que prometiste a este ministerio Prometiste una arena Una arena Hemos de ver esa arena Prometiste a este ministerio Que estaríamos en todos los hogares del mundo A través de la televisión Y Padre lo estamos viendo cumplido Cúmplelo Acelera Acelera la salvación Acelera Acelera Maica lo que está ocurriendo acá Levante la mano iglesia Declárelo Golpe Declárelo 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 Celebrate Cerebroto Dígale Señor Te recuerdo Que me hablaste de tener un niño O una niña Y no lo tengo todavía Yo te pido que apresures tu palabra Te recuerdo Señor Que me diste una visión Recuérdele Recuérdele las visiones Recuérdele los sueños Dile Dios no ha terminado contigo Hay montañas que conquistar Hay territorio nuevo que conquistar Dios te lo prometió cuando eras niña Cuando eras niño Recuérdale a Dios ahora Hay una atmósfera para que se cumpla La palabra que sale de tu boca Hay una atmósfera en los cielos ahora Los que están en el internet Hágalo en su casa Los que están en el internet Hágalo en su casa Declárelo Declárelo en su casa Y diga Señor Estos son los tiempos De cumplimiento Los que me ven por la televisión Declare esos tiempos De cumplimiento Cumplimiento Oh Oh Hey Y no tardará Declárelo Y no tardará Lo que Dios habló Él lo cumplirá Dile Y no tardará Come on Decláralo Lo que Dios habló Él lo cumplirá Y no tardará Y no tardará Y no tardará Vamos Devanten las manos Dios ándale al cielo Él lo cumplirá Y no tardará Y no tardará No, no Porque Dios habló Aleluya Él lo cumplirá Y no tardará Y no tardará Tiempos de gloria Tiempos de gloria De cumplimiento De plenitud Te obedeceré Tiempos de gloria De cumplimiento De plenitud Te obedeceré Tiempos de gloria De cumplimiento De plenitud Te obedeceré Tiempos de gloria De cumplimiento De plenitud Te obedeceré Levante la mano Puedo percibir el Espíritu de Dios Acá haciendo algo muy grande en la iglesia Usted que vino a este servicio Usted es un bendecido y bienaventurado Porque lo que le voy a decir ahora Y lo que le voy a impartir Comienzo con todo el liderazgo Cierre sus ojos El Señor me habló en Chile Me habló en Argentina de este ayuno Y en Chile me habló Y me dijo Una de las transiciones Que vas a hacer Es pasar o ser Apóstol del segundo día al tercer día En otra palabra Del segundo al tercer día Apostólico y profético Yo escuché esto Y me dijo Cuando mi Espíritu venga sobre ti Y declares No tardará días ni meses Ocurrirá el instante que lo declares Yo quiero que usted levante su mano Porque ya estoy ya haciendo eso Ya lo estoy declarando Le digo a la gente Ve a chequear la cuenta de banco Ahora por favor Y la gente va y hay dinero Porque lo que declaré Por esa Por esa Por ese portal profético Que se ha abierto Y yo quiero que eso venga sobre usted Cuando usted declare Diga yo declaro que mañana Ya se tendrá trabajo Recuerde Reclárelo de una rema No de un lobos Y yo quiero declarar Sobre usted Por eso le dije Usted es un bendecido Que usted va a recibir Estunción ahora Padre en el nombre de Jesús De la misma manera De esa unción apostólica Y profética Que está sobre mí Para que las cosas Ocurran de inmediato Yo la desato Sobre todo mis hijos e hijas Todos los que están acá Y los que me están viendo En el internet Ahora van a declarar Y dirán Yo declaro que mañana Tengo trabajo Y el trabajo aparecerá Yo declaro Señor Que soy sano ahora mismo Y serán sanos al instante Porque traes una aceleración En las palabras Que declaren de su boca Padre yo declaro Un rompimiento grande Sobre todo este pueblo Y a la cuenta de trechos Importa esa unción Sobre ellos Recíbela de mi boca Sale a tu mano Y a tu boca Una Dos Tres Ahora Tómala 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 No se tardará Se cumplirá No se tardará Se cumplirá Lo hará Vamos rápido Recíbelo Recíbelo Lo que digas De hoy en adelante Por una rema Dios el Espíritu te habla Va a ocurrir Al momento Al instante Comienza a declarar Ahora La rema Que Dios te envía Aleluya Toma esa palabra Toma esa palabra Ten tu boca Opreto Cerebroto Cerebroto Padre lo que hablemos No tardará días Ni años Se hará Al momento Se hará Al instante Será hecho Al instante De exacto Es unción Sobre los que están acá Y los que están En el internet Tómalo 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 Salud del cuerpo pero yo no lo quiero Ver solo yo yo quiero que usted lo vea Yo quiero que usted declare algo y la Gente le va a tener terror puede decir Lo que sale de su boca eso se hace Esté seguro que sea una rema que no sea Un logos o déjame declarar algo bonito Que sea que Dios le hable y declárelo Atrévase a decirlo y todos los que están Acá han recibido esa impartición en esta Mañana dele un aplauso grande Recíbala Lo que usted ahora la gente no va a decir Lo que Dios habló va a decir lo que tú Hablaste se cumplió se cumplió la misma Ahora se cumplió al mediato se cumplió al Instante no va a tardar pueblo sabe por qué No va a tardar porque Dios está quitando La demora que tiempos tan hermosos tome Haciendo allá yo quiero que nosotros en Esta mañana honremos a Dios con nuestros Diezmos y ofrendas y si usted es una de Las personas quiero que me vea nadie se me Levante usted es una de las personas que Dice pastor yo quiero una nueva temporada En mis finanzas esta ofrenda de esta Mañana póngale nueva temporada nueva Economía póngale para entrar a lo nuevo Usted trae su diezmo que es lo que Nosotros damos siempre pero las ofrendas Son las que desatan las ventanas de los Cielos yo quiero que pida un sobre rápido Pida un sobre y diga yo quiero ponerle a Esta ofrenda para que venga lo nuevo a mi Vida esa ofrenda tiene un nombre se llama Lo nuevo lo que usted no ha visto en su Economía en el hogar en alguna área Cuánto quieren algo nuevo póngalo ahí en el Sobre diga lo nuevo de Dios esta ofrenda Para lo nuevo el diezmo es lo que siempre Traemos siempre le damos a Dios pero ahora Usted exata lo nuevo le voy a pedir a los Líderes de casa de paz y mentores que Pasen rapidito por favor pasen aquí Rapidito los mentores líderes de casa De paz pasen lo que están viendo por el Internet ahora mismo apriete un número Rapidito usted le llama el rey Jesús 99 99 000 ese es el código para sembrar El mensaje de texto si usted está aquí en La casa usted lo puede hacer ahí si usted Está allá también lo puede hacer así o Puede tomarle dos minutos para ir y Sembrar si usted tiene su iglesia mande Los diezmos a su iglesia aquí mando Ofrenda pero si usted se congrega en Líneo dice pastor este es mi alfolí Este es mi casa aquí manda sus diezmos Sus ofrendas y gracias por sembrar yo Quiero pedirle le va a tomar dos minutos Sembrar usted lo llena rapidito y dos lo Puede hacer por correo ahí manda su cheque O money order y número tres lo puede hacer Llamando por teléfono cualquiera de las dos Formas la más rápida es hacerlo usted mismo Le toma dos minutos usted lo llena y lo Envía rápido lo otro lo puede hacer con un Cheque o money order muchas gracias muchas Gracias por sembrar y póngale nombre y Dígale por lo nuevo eso nuevo que viene Subir su vida hágalo ahora levante sobre al Cielo levántese sobre nadie se me mueva por Favor que estamos recogiendo las ofrendas Nadie se me mueva nadie se me mueva mientras Pasan las ofrendas quiero contarle mientras Están pasando aquí los mentores ayer tuvimos 770 personas nuevos creyentes en el retiro De liberación Quisiera que comiencen a ayunar y a orar Por el viaje próximo de los próximos semanas Que tengo para ir a india recuérdele recuerdo Que el próximo domingo usted no me venga Solo yo sé que muchos están de vacaciones Están en el día de acción de gracias pero Lo espero que el jueves el jueves acá vamos A tener el día de acción de gracias y todos Los jueves nuestra iglesia por muchos años Hemos venido a honrar a Dios trayéndole una Ofrenda de acción de gracias y lo hemos Hecho lo hemos apartado por muchos años Cuántos de ustedes están agradecidos por Lo que Dios ha hecho en su vida yo quiero Que vaya apartando una ofrenda y que venga El jueves a las 10 de la mañana vamos a Ser un culto bilingüe vamos a estar acá Y le vamos a dar una ofrenda a Dios y Decirle Señor gracias no para comprar Nada sino para decirle gracias por lo Bueno que ha sido conmigo ha sido Maravilloso y vamos a obedecer esa Palabra una ofrenda de acción de gracias En el antiguo testamento esto ocurría Muy a menudo el pueblo venía de todos Los lugares a Jerusalén a darle gracias a Dios yo creo que este es el momento para Que nosotros lo hagamos y quiero recordarle Que en esta noche el pastor Benny Hinn va a Estar con nosotros Benny Hinn va a estar acá así que si usted El pastor Benny Hinn si usted no lo Conoce bueno ya todos lo conocen él se Ministra milagros señales maravillas Sanidades tráigase una persona que no Conoce a Cristo él va a estar aquí a las 6 de la tarde venga temprano porque Esto se va a llenar va a estar mucha Gente viene yo le pido que venga por Favor y una vez más este jueves y el Otro domingo voy a terminar la serie le Voy a enseñar vamos a hacer la transición De qué a qué porque mucha gente dice de Qué transición o pastor cuál es el Cambio y el domingo usted va a tener Toda la luz para que cuando comience En enero usted puede estar listo para Recibir todas las cosas nuevas que Dios Tiene de acuerdo levante su mano al Cielo mi esposa todavía está en Jerusalén así que le vamos a dar Gracias a Dios levante su mano mañana y Tabernáculo no si Elena mañana y Tabernáculo acá que mi esposa no va a Estar una de los pastores va a estar acá Vamos a bendecir padre en el nombre de Jesucristo recibe nuestras ofrendas y Esto es una ofrenda para lo nuevo Dándote gracias por no entrarnos en lo Nuevo padre muchas gracias que los ciclos Viejos se rompen y entramos a lo nuevo Bendice todo este pueblo santificalo y Bendícelo en el nombre de Jesús amén Pasen los sugieres ahí Pasen ahí los sugieres Nadie se me le vaya nadie se me vaya Nadie se me vaya al contrario le voy a Pedir que mientras la ofrenda está Pasando y si ya ofrendó y diezmo cierre Sus ojos hay cosas maravillosas que Dios Está haciendo Una vez más le recuerdo Ore por ese viaje a India vamos a Predicarle a ocho mil pastores de todo India la vez pasada que fuimos se Regó como fuego por todo India los Pastores me están se duplicaron las Iglesias los milagros todo lo que está Pasando en India y sobre todo en la Nueva cadena de televisión que estamos Entrando en India que cubre 700 millones Casi un billón de personas y yo le pido Y le digo es la una de las más grandes De India es la secular y yo quiero Decirle porque le digo a la iglesia Siempre para que usted sepa donde Se está sembrando gente que se Convierte por miles y miles por la Semilla suya yo quiero que usted cierre Sus ojos e inclina su rostro ahí donde Está aquí hay personas las cuales yo sé Que ya hicieron el llamado ya lo hicieron Ya iba a hacer otra vez no a mucha Gente llegó de regreso déjeme hacerlo Mucha gente llegó tarde cierre sus ojos Sabe que hay almas acá y lo vamos a Hacer acá vamos a hacerlo allá en el Nombre de Jesús vamos a cierre sus ojos Ahí nadie se me vaya subir algún amigo Y amiga acá que nunca le ha entregado su Vida a Jesucristo especialmente si usted Llegó tarde si usted llegó tarde usted Dice que se hablaron pues yo le voy a Decir y si usted estaba acá también pues Dios quiere hablarle por segunda vez Porque Dios ama su vida Dios lo ama la Biblia dice que todos los hombres Pecaron están destituidos de la gloria De Dios la biblia dice que la paga del Pecado es la muerte más la edad y el Regalo de Dios es la vida eterna la Biblia dice que hay dos lugares donde El hombre muere el cielo o el infierno No existe lugar intermedio Cristo habló Más del infierno que del cielo y aquí Hay personas pasando por momentos difíciles De soledad de tristeza aquí hay personas Las cuales se sienten solos tristes y Nunca han conocido a Jesucristo mi amigo Que estás acá has tratado y has tratado Pero nada te va bien todo lo que tocas Como que se vuelve no trabaja no Funciona estás pasando problemas Matrimoniales en tu hogar en tus hijos Hoy es el tiempo de salvación si estás Aquí nunca les he entregado la vida a Jesús yo quisiera hacer una oración por Ti donde quiera que te encuentre lo Único que tiene que hacer es levantar la Mano si estás pasando y estás diciendo Yo estoy en lo viejo yo no quiero más Lo viejo yo quiero lo nuevo hay gente Aquí con dolor con quebranto y viven En ese dolor deja atrás eso y busca Jesucristo la iglesia estorando cuántas Personas que están acá hay un lugar de Tormento el mañana nunca les prometido a Nadie y si usted sale de aquí a aquel Lugar usted iría si usted muere sin Cristo usted va al lugar de tormento al Infierno pero si usted muere con Cristo Usted va al cielo hubiera alguna persona Hombre y mujer que no le da vergüenza Decir yo necesito a Cristo ore por mi Pastor yo le voy a pedir a usted que a La cuenta de tres ahí en su asiento Usted levante su mano Dios le ama y ahí Donde está no le da pena cuánto dicen Pastor ore por mí yo necesito a Jesús Uno dos tres levanta tu mano Dios te Bendiga Dios te bendiga una mano otra Mano otra mano otra mano levántala arriba Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te Bendiga Dios te bendiga otra mano 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 muchas manos Se está levantando allá alguien más dice Apóstolo incluyame en esa oración yo Necesito a Cristo ore por mí yo quiero lo Nuevo levanta la mano Dios te bendiga 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 ahora le Voy a pedir cuántos acá eran cristianos y Se apartaron pero hoy quieren reconciliarse Y dice estoy cansado de estar en el mundo Estoy cansado de estar solo yo quiero Volver a mi Cristo si ese es usted levante La mano si desea reconciliarse a la cuenta De tres levante la mano uno dos tres Arriba Dios te bendiga 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 ahora le voy a pedir Todo el que levantó su mano póngase de pie Uno dos tres póngase de pie póngase de pie Ponga ponga rápido póngase de pie corra Aquí adelante corra corra venga adelante Venga adelante vamos adelante vamos allá Corra 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 Tráigalo la persona que lo trajo corra Vamos allá póngase de pie en la iglesia Vamos Venga 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 corra 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 aquí viene gente Ahí viene gente la iglesia le da un aplauso Corra tú solo tú solo tú en tu corazón Y tú solo tu corazón Corra, denle un aplauso a Jesús Por todas estas vidas Siguen pasando, vienen más vidas allá Fuerte ese aplauso iglesia Y por siempre cantaré de tu grandeza Quiero que tome la mano de su hermano Jessica despide en oración hija Tome la mano de su hermano Levántela al cielo, bendígalo Yo quiero que usted lo bendiga Dígale todo lo que Dios te ha prometido Se va a cumplir ya Declárelo, practique lo que le acabo de la unción Que usted tiene ahora Rápido muchacho, why you take so long Señor gracias, damos en esta mañana Levantamos nuestras manos delante de tu presencia Dándote gracias Señor por tu palabra poderosa Señor Que nos ha entrado y nos ha empoderado Señor Para esa transición Mi Dios decretamos sobre la vida de tu pueblo Señor Sobre nuestra vida en esta mañana Señor que nos apropiamos de esa palabra Para ponerla por obra Declaramos mi Dios que caminamos en cielos abiertos Declaro Señor sobre la vida de tu pueblo Que esa palabra Señor nos ha empoderado Esa palabra Señor amado la cargamos Señor esa palabra nos abre los cielos Señor para que vayamos Señor por esta tierra Señor mi Dios y pasamos a esa transición Mi Dios dejando lo viejo atrás Todo lo que nos atrasaba Todo lo que nos impedía Señor amado Mi Dios entrar a tus propósitos Señor gracias por estos tiempos gloriosos Señor que nos has permitido vivir sobre la faz de la tierra Mi Dios para ver y experimentar tu poder sobrenatural Gracias Padre Celestial porque nos estás empoderando Señor Para ir y hacer tu voluntad a tiempo y afuera de tiempo Yo decreto que tu pueblo camina en obediencia Mi amado Dios declaro Señor que nos das la gracia divina Para obedecer tu palabra Mi Dios para que caminemos en obediencia Señor En cielos abierto y todas aquellas cosas que el diablo había retenido Había aguantado Señor lo que tomaba años Señor tomará meses Lo que tomaba meses tomará días para nosotros Señor porque son los tiempos que prometiste sobre tu iglesia Nos apropiamos en esta mañana y te damos toda la gloria Toda la honra bendigo a tu pueblo y declaro mi Dios Que por causa de esa obediencia podrán levantarse y mirar al diablo Y decir ahí viene nuestro enemigo pero nada tiene en mí Pueblo te bendecimos en esta mañana Te cubrimos con la sangre de Cristo Y declaramos nuevos comienzos Y la transición para tu nueva temporada En el nombre de Jesús Gracias Señor te bendecimos Nos vemos a las 6 de la tarde Gracias por ver el video Nos vemos en el próximo video